Es un terrorista, es un asesino, nada más. ¡Ella polla, rojo! ¡Rojo, bájate, rojo! ¡Bájate, terrorista, fuera! ¡Bájate, terrorista, bájate! ¡Acá no va a llegar la gente, terrorista! ¡Bájate, rojo! Esto ocurrió en un vehículo de transporte público. Un hombre vistiendo un polo rojo subió a una cúster para hacer propaganda terrorista. Tú eres el único que te apoya, sacanilla, polla, rojo. ¡Rojo, bájate, rojo! ¡Para terminar, para terminar! ¡Me hay que escuchar, rojo, terrorista! Los pasajeros que se encontraban visiblemente fastidiados con su presencia no le dejaron hablar y lo votaron del transporte público. ¡Engáñate, engáñate, Pulpines! ¡Bájate! ¡Bájate, terrorista, bájate! ¡Cada no más soy este ruco, bájate! ¡Aún van a salir en las redes, terrorista! ¡Vas a salir en las redes y vas a ser terrorista! ¡Va a bajar un terrorista! ¡Vájate un momento! ¡Bájate, rojo! Un hecho similar le ocurrió a Maritza Garrido Leca, la ex condenada por terrorismo. Llegó con un familiar hasta una clínica de la capital. Fue su primera aparición pública desde que salió de prisión el pasado 11 de septiembre del 2017. Como se ve en las imágenes, ante el hostigamiento de algunas personas, Garrido Leca tuvo que retirarse del lugar. ¡Maritza! 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 Peter Cárdenas, ex cabecilla del MRTA, que salió en libertad en el 2015, hace su vida como cualquier otro ciudadano, como se ve en esta fotografía. En el 2016 expresó sus intenciones de hacer política en nuestro país e incluso apoyó a algunos partidos políticos en las pasadas elecciones. Así como él, varios senderistas que cumplieron condena por terrorismo tienen la intención de incurrir en la política. Y nadie, por supuesto, de nosotros quisiera ver a las personas que han ido siendo liberadas después de haber cumplido condenas por terrorismo, Marta Huatay, Garrido Leca y otras más, no quisiéramos verlas ocupando cargos o candidateando y haciendo política en campañas electorales. Precisamente, este 9 de enero, en el Pleno del Congreso, los congresistas ratificarán la norma que impide candidatear a los sentenciados por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual. Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, mostró su preocupación de que la ley pueda quedarse sin aplicarse en los comicios municipales y regionales de octubre. Pero como el 10 de enero es el plazo máximo para que el presidente Kuczynski convoque a las elecciones regionales y municipales de octubre, es muy importante que esta norma entre en vigencia antes de eso, para que pueda ser aplicada en estas elecciones. El Pleno se llevará a cabo a las 10 de la mañana.